¿Por qué todo pica? ¿Por qué? Uh, me morí. No puedo hablar, corta Roberto. No, no corte y no corte. Acá Roberto está goloso y quiere que te encuentre el chorizo de cerca. Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Hoy acá en Jugando con Natalia volvemos al probando boludece con Natalia. Nuevamente la gente de Suki Aesuki me ha mandado una nueva caja. Que como podrán ver en este momento, es una caja. Claro. Uh, pedazo de boludo. En este caso los negros nos traen una mystery box. Y en donde, bueno, adentro hay cosas misteriosas. Porque si es una caja misteriosa, ¿qué va a haber adentro, boludo? No me van a poder... ¡No me van a explicar en la caja! Antes de que ganas Suki que está jugando con Natalia, se me fue lo que me gustó. Mira el video anterior, mira el video siguiente. Y mirame la chota que está acá escondida. Y ¿sabés qué podés hacer también? Seguirme en Twitch. En Twitch.tv. Juan Mapparadizo. Hago directo todos los días. Vos que me decís, ah, estábado directo. Directo en Twitch.tv. Marra Juan Mapparadizo. Lo vas a poder encontrar ahí. A veces es Juanelo. Pero estoy más yo que Juanelo. Porque Juanelo me dio pelotivo que no sabe jugar. Me agarré un torneo de Watson, quedamos cuarto, boludo. Bueno, bueno. Vamos a empezar con esto. Tengo una nueva herramienta de un box. No sé si es nueva. Creo que se la había mostrado en otra oportunidad. Mira, es la, es la, es la, es la, es la, ah, es la cucha de mi vieja. Mira, mira, esa tiene el video. No sirvo para nada. Soy inútil. No pasa nada, no pasa nada. Yo lo voy a arreglar. Necesitamos tres cosas. Un, pa, una, bueno. Tengo una mano menos, boludo. ¿Qué querés? Y entonces volvemos, como verán, acá en el dedito. Listo. Y después agarramos un pedazo de cinta de papel. Como quien no quiere la cosa, diría Metal Warrior, le mandamos ahí. Ahí está. Listo. Muy bien, querido. Muy bien. Yes. Acá tenemos la cajita. Vamos a ver qué tiene. Vamos a abrirla como siempre en la parte de arriba, porque seguro que ir a abrir las cosas de la parte de arriba. Le mandamos un saludo a la gente de Zuki, Zuki, que se recogemos y mandaron las cajas de vuelta. Le dejo la descripción del video al link para que puedan ver todos los productos que tienen y estas cajitas misteriosas, porque ustedes si las quieren borrar en su casa también las puedan comprar. Enter. Y vamos a poner la caja del coque. ¿Por qué van a comenzar a hacer las pruebas? Me voy a guardar esto porque no me quiero cortar las manos de nuevo. ¿Qué trucazo, no? Lo primero que tenemos es esto. Acá tenemos esta botella loca. Como verán, es una botella de vidrio. Es, mirá. Viene una tapa rosca en base no devolutible. Y bueno, acá dice Bonsai. No sé si lo estás viendo ahí, el Bonsai. Lo vamos a meter en el freezer un ratito porque esto seguramente se toma... Está frío igual, ¿eh? Se toma frío, así que bueno, ante la duda, ¿viste que todos los jugos de mierda de estos si toma un frío está más rico? Así que Roberto, tomá. Llévatelo a la mierda. Listo. Ponélo en el freezer. Vamos con el próximo. Acá tenemos esto. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Esto parece ser... No sé, a ver si la cámara me acordó. Roberto, acercame, vení. Esto parece ser un chorizo o un sorete adentro de un plástico. ¿Es un sorete de metal? Acá lo tenemos, no sé ni qué marca. Está todo en japonés, chino, no sé qué idioma es. Vamos a ver, acá tiene un abriro fácil para que no me corte los dedos con la garlopa esa. Bueno, está. Ahí está, se abrió. Una baranda. Tiene una carne fría. Es como un sorete. Por ejemplo, si yo lo pongo así, sale para arriba. ¿Qué parece? Un chorizo que sale de un papel. Pero si yo lo pongo al revés y te pongo acá un orto, parece... No se ve el culo, ¿no? Hay un oquete. Parece que estás cagando un sorete re mítico. Vamos a probar el chorizo. A ver, quiero andar. Ah, es más duro que la mina. La pezera de la mina. Es duro afuera. Es un asco. Es como comente el cuello del pozo. ¡Para con la moto! Pica. Es un asco total, boludo. No, pica como la sopa. Pica como la concha de la lora, boludo. Pensé que era... Ay, no puedo hablar. Como esos choricitos que te venden en Estados Unidos, que vienen como un salame largo. Es como duro afuera. Y adentro tiene como el relleno de chorizo. Es una mierda total. Pica como la concha. ¿Por qué todo pica? ¿Por qué? Uy, me morís. Tiene como un fueguito en el... Tiene como un fueguito en el dibujito. No puedo hablar. Cortá, Roberto. No, no corté. No corté. Acá Roberto está goloso y quiere que te muestre el chorizo de cerca. Mirá esta mierda, boludo. Es una re mierda. Es duro. Mirá... No, no la concha de tu madre. Me estoy comiendo un alien, boludo. Este tiene pinta de estar mejor. ¿Un qué es esto? La puta que apareció. Son como unos bocaditos que parece así como de arroz, ¿no? Es como el arroz del sushi. Y tiene como sésamo. Allá afuera dice sésamo. En algún lado, no lo leí. Y bueno, no sé qué más tiene. Lo voy a abrir acá. Bueno, a ver. Esto es como medio un... Una poronga, una mustia. ¿No me pide cuando tenés la chota que está media muerta? Bueno. Y acá salió uno. Es como un arroz. Y tiene sésamo y mierdas alrededor, ¿no? Y es como... ¿Ves que hace como así? Gomocito. Bueno, vamos a probarlo. A ver qué onda, Max. Espero que no pique como el otro. Oh, tiene algo adentro, boludo. No es arroz. No es tan feo. Pará. No te voy a mentir. Es una goma. Como los makis, esos que me han comido otra vez. Esos que son tipo gomosos. Y adentro tiene una caca, ¿no? Lo de afuera es sésamo. Lo de los gomosos, eso le da una textura de mierda. Pero lo de adentro tiene gusto a mantecol. No está mal, te voy a decir, ¿eh? La verdad que no está tan mal. O sea, es una mierda, sí. Pero no... Pero es comestible. No voy a morir. Acá los Roberto tienen una cara de asco de huevo. Bien, ¿no? Está buenísimo. Ocha, de hora. A ver, ¿qué es esto? Parece de pastilla de la anfetamina, de metanfetamina adentro de alguna. Pero no, no es falopa. Es esto que es parecido. Pero no sé qué carajo. Viene como de tres colores. Así que ahora lo vamos a abrir. Vamos a ver que son. Por lo que se puede ver a través de la luz. Son como unas pastillas. Así que vamos a ver que son. Cada son tres sobre distinto. Este de arriba y este de abajo dice que tiene unas frutas. O sea, que debe ser disfrutar. Y este no se hacía así que vamos a abrir. Vamos a sacar este. Vamos a guardar. Bueno, lo rompí mejor no lo vamos a abrir. Ahí está. Vamos a abrirlo. Son pastillas. Son pastillas y son duras, ¿eh? Así que bueno. Ahora te voy a mostrar una primera y voy a probar. Está buenísimo. Está buenísima. Son como las yapas que dejajan en la boca. Qué buena que están. Che, estas van, ¿eh? Van como piña. Estas me gustaron, ¿eh? Vamos, Newbel. Vamos. Un tiro para la cotidia. Ah, son todas iguales. Bueno, buenísimo. Entonces, si son todas iguales, no voy a abrir todo el paquete, boludo. Voy a comer estas y después de eso me lo como en directo. Son como las pastillas. Son medio serrenosas. Pero están buenas porque medio que se te deshacen en la boca. Me gustaron, ¿eh? Like it. La verdad, me gustan, ¿eh? Muy bien pastillas. Muy bien diez. Vamos con el próximo paquetí chingulis. Que es este. Son como unos 3D pican. La concha de mi hermana la más chica, boludo. Ahí está. Son como unos colitos 3D. ¿Viste? Que están buenísimos. Pero del otro lado, podemos observar unos chinos que están comiéndolo. Y se lo ponen como en los dedos, como si fueran unas garras. Y hay alguna que lo están metiendo como en el helado o en una crema o no sé qué carajo es. Lo voy a abrir. Va, de boludo es una bolsa de papá frita. Están talados. Manentita, por favor. Ah, no. Acá tiene un coto que dice, oh, per. Se va a abrir así. Mira, mi hija. ¿A quién le comías un papá frita por el agujero este, boludo? Ni los dedos me entran. Ahora sí. Muy bien. Escalita. Tiene el olor a 3D. Mira, el astro. Esto me quiero mostrar cerca de los mismos conos que vi que toda la vida. Está bueno. No son de maíz ni en pedo. Son de cereal. Tiene gusto a suelar. Es como de azucaritas, pero pican de fondo. Yo le doy, eh. Vamos a hacer la boludez que se la china ahí. Soy el Wolverine de las papas fritas. ¿Cómo te suelar que es imposible meter un dedo acá? Y la pija no te entra nada. Ahí está, listo. Me gusta mucho el sabor riquísimo. La verdad, bárbaro. Espectaculares. Por acá volvió el jugo loco. Ya está un poco más frío. No está tan frío como me hubiera gustado, pero ya está un poco más frío. Como verás, viene con esta piola para agarrarlo de acá. Yo no te recomendaría agarrarlo de acá porque las cosas no se agarran de la tapa, muchachos. Porque el manquito te dice que sale mal. Bueno, a ver, vamos a abrir esta mierda. Oh, está madura. Vamos a mirar a hacer. Oh, la concha de tu madre. Bebida con pulpa de naranja. Marca Bosay. Origen China. Ver envase. Lo estoy mirando en el envase, pelotudo, pero lo miro y no se abre. ¿Cómo se abre esta vasofia? ¿Papá que se abre como las que disparé? ¿Qué sé yo, boludo? Esto está llevando más tiempo de lo normal. Así que vamos a abrir otro más. Mientras que Roberto busca como corresponde. Acá tenemos este último. Son como unas hojuelas de maíz. Unos fideos caracolitos o una azucarita. Pero tienen pinta de picar como las puntas del choto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrirlo. Ah, bueno. Son como caracoles, boludo. Mirá. Como verán acá, son como unos fideos con sésamo y algo feo. Son como raros. No sé qué carajo tiene. Pero bueno, vamos a probarlos y vemos qué onda. Son crocantes. Son dulces. Tampoco tanto, ¿eh? Como todas estas comedas tienen algo de fondo que no me gusta. Un gusto medio extraño. Una cosa medio rara. Obviamente esto es un manjar de dioses. Al lado de un chorizo de mierda ese que me comía antes. Tiene un sabor interesante. Me gustó. No sé el nombre. Pero está buenísimo. Está todo en noche. Ahí lo tienen, mirá. Te muestro una última vez. A ver, lo vea si querés. Una cosa de lujo, ¿eh? Bueno, muchachos. Evidentemente no encontramos ninguna reseña en ningún lado. Vi un solo video en donde un chabón lo abría fuerte. O sea, hacía fuerza y abría. Esto no abre. Roberto, ¿ve una botella de coca por ahí? Para no romperlo vamos a agarrar una botella de una gaseosa cola que no podemos decir la marca porque es de color. Ahí está. Agarramos las manos y vamos a ver para qué lado abre. Abre para la derecha. Se abre así. Uh, bueno. Está bien. Tiene un poco de agua. Tiene un poco de gas. Esto debería abrir así. Entonces yo quiero hacer fuerza para el lado que va porque es de vidrio y ya me la veo que voy a terminar con todos los dedos. Termino con la mano como el del recién Edil. No te estoy videoando. Estamos haciendo la serie, boludo. Te dejo acá un cajito de ese pop. Ahí arriba. De qué lado. No sé dónde. Anda a ver la serie, boludo. Esto se lo hace a un nene para ir al colegio y se pega un tiro antes de llegar al colegio, tibito. Acuérdate, manado. Me está bien. Vamos a cerrarla bien para que guarde el gas. Es simple, mirá. Con esto aflojábamos el calefón, boludo. Así que... No, hermano. Esto... Uh. Tomá, guacho. La fiable pico del oro. Como esta, la pico del oro, boludo. ¿Qué me decís que tengo nariz de judío? Acuérdense cuando le mandan el juguito al nene en el colegio que aparte de darle el juguito, mandenle una pico del oro porque si no lo va a poder abrir. Se va a cagar de sed. Tiene como unos renacuajos flotando adentro, unos renacuajos. Así que bueno, vamos a ponerlo en un vaso para que se vea un poco más mejor. Me veo re grande, ¿no? Lo pongo todo porque seguramente esto termina dentro de mi estómago. Muy lindo el envase, ¿eh? Muy lindo. Una poronga. Me costó un huevo abrirlo, mirá. Está como para hacer una molotov con eso. Traeme un trapo, mamel. El trapo. Tiene unos cuantos renacuajos flotando ahí adentro. Son los pelitos de melón, una poronga. A ver lo olor que tiene. Tiene olor. ¿Tendrá el colito? ¿No tiene el olor? A ver. Esto va a tuya y se te mandan los pelitos. Es como chuparle los huevos a un camionero esto. O sea, no. A ver, no es que yo le estuve chupando los huevos a un camionero, ¿no? Pero me imagino todo peludo ahí. Feo no es. Está bueno. Ahora, no entiendo qué necesidad tienen los chinos de meterle. A todas las bebidas y cosas adentro. A los que no le meten unos cuadraditos de moco, le meten estos renacuajos de pija, boludo. Que no entiendo. La verdad, no entiendo. Pero esto está feo, ¿eh? No está feo. La verdad que a mí el melón no me gusta. Pero igualmente no tiene gusto ni a melón ni a pomelo. Nada de lo que decía ahí. Es un gusto raro. No es feo. Se lo recomiendo. Pero colenlo. Porque si van a comerse todo el renacuajos, boludo. No está bueno. Es una poronga total. Huáscala. Comprá coca, boludo. Jajan de hinchero huevo. Se viene el peludo. Se viene el complicado. Se viene la sopa. Acá está la sopa. Es una sopa normal, aparentemente. No sé qué mierda carajo tiene. Tiene acá en el frente. Fijate acá que tiene como también otro boludo de más. Y bueno, el lado de abajo tiene la fecha de vencimiento. Pero aparentemente es una sopa normal, ¿no? Vamos a prepararla como una sopa normal. A ver, este es el mismo laburo de toda la vida. Abrí la sopa hasta la mitad. Ah, mirá, esta tiene todo. Mirá, viene con todo puesto. Tiene como un azúcar ahí de mierda, no sé qué es. Pero tiene todo preparado ya. O sea, no hay que ponerle nada. Hay que meterle el agua, nomás y aguantar. Vamos a agarrar acá la pava. Vamos a ponerle agua. Vamos a poner así para que se caiga el juguito que tiene también. Debería tener una marca esta mierda. Y lo vamos a tapar de vuelta para que se haga la sopa. Vamos a ponerle esto acá. Ahí está. Que sirva de algo aparte de cortarme los dedos. Y vamos a esperar unos 5 minuticos a que derrita la sopa. Y habiendo pasado los 5 minutitos, vamos a sacar esto de acá arriba. Y vamos a probar la... Paga la prata. Vamos a probar acá. Vamos a abrirlo. No te pierdas hoy a las 10 de la noche en twitch.tv barra Juanma Paradiso. Hoy lunes a las 10 de la noche directo. Vamos a estar con el vicio sin probando Warzone. Después te cuento la cosa media rara. El fracatín y el vicio sin jugando Warzone. Vamos a probar a ver qué pasa hoy lunes a las 10 de la noche en twitch.tv barra Juanma Paradiso. Agarramos los palitos, revolvemos un poco para agarrar un poquito para agarrar a plata. Vamos a probar a poco. Acá tenemos un huevo, ¿no? Este el huevo. A ver. Mmm. Tiene mucho gusto a pescado, ¿eh? Me gusta. Es como una cajeta sucia. Después tiene supuestamente estos camarón. Esto es un camarón, amigo. Mira lo que es esto. ¿Qué es esta mierda? Es una... ¡No es un camarón! Esto no es un camarón. Esto es una mierda. ¿Me entiendes? ¿Qué le gusta el camarón? Bueno, vamos a probar. Pero... Tengo un presentimiento de que me voy a quemar hasta los huevos. Ah, quema. Ay, me quemé vivo. Que me iladio. Ay, no es mi día. Me quemé el labio, me corte el dedo. Esto es porque me quiero hacer el japonés, boludo. Y me pongo a comer con los palitos. ¿Para qué mierda inventar los tenedores, boludo? ¿Para qué inventó Satanás el tridente? ¿Por qué lo inventó poseedor? No, no se olvido después, no me acuerdo. Caliente como me... No me callo. Está buena, ¿eh? La verdad que está buena. Los fideos son los fideos clásicos, como si fuera un amaruchán. El huevo tiene gusto a pescado. El pescado no tiene gusto a nada. Cumple. Ah, ahí viene el juguito. Ay, quema. A mi sorpresa, tiene gusto a caldo, boludo. Se puede comer esta sopa. Un aplauso para la primer sopa que se puede comer. Hemos comido otra sopa que se han podido comer, pero ahí está, la verdad. Bien, boludo. Me la puedo... Me la voy a terminar. Muy bien, Kusurikisai Suki. Muy bien, 10. Bueno, muchachos. Y este fue otro probando. Ahora, oídense con Natalia. Si este video llega a los 20.000 likes, la semana que viene hacemos una caja misteriosa un poquito diferente. Vamos a ir probando con los likes. Si ustedes me van apoyando y vamos consiguiendo las metas de likes, vamos a hacer unas cosas re locas que tengo preparadas que no les voy a mostrar ahora, pero hice un viaje a Estados Unidos y a Rusia para poder hacer lo que quiero hacer. Después van a ver. Si este video llega a los 20.000 likes, la semana que viene, hacemos otra caja misteriosa hasta llegar a la caja suprema. Iba a tener un eructo, pero se me venía con juguito y mejor no. Subtítas, jugando con Natalia, seguíme en Twitter, mirá el video anterior, mirá el video siguiente, miráme la chota. Seguime en Instagram, en JuanMaparadizo, al igual que en Twitch.tv barra JuanMaparadizo, donde vas a poder encontrar directos todos los días a las 10 de la noche. Te mando un beso en la roja, te quiero un montón y nos vemos en la próxima. Vamos jugando con la garganta. ¡Los vemos! Ahora me voy a comer la sopita. ¡Juta rita! ¡Juta rita! ¡Juta rita!